Quiero agradecer al senador por el Partido de Acción Nacional, Damián Cepeda, que nos tome la llamada para seguir hablando sobre la eliminación o supuesta eliminación del fuero constitucional que protege al presidente de la República. Damián, te saludo con mucho gusto nuevamente en este espacio. Qué gusto en saludarte, mi estimado amigo. Un saludo a todos que nos están escuchando. Pues trataba yo de hacer un tanto de conciencia con el auditorio a lo que a mi juicio es una mentira. El presidente sigue teniendo un fuero constitucional, las cámaras siguen siendo la forma por la cual el presidente es juzgado. Dice el presidente que ahora podrá ser juzgado como cualquier otro ciudadano, pero él no pisa el Ministerio Público ni la Fiscalía General de la República conllevaría una investigación, lo que de entrada hace falso el argumento de que sería juzgado como cualquier otra persona. Completamente, pero tienes toda la razón. Mira, yo no entiendo, bueno, sí entiendo, pues, pero critico el engaño. O sea, es una simulación absoluta. No se le quitó el fuero a nadie, ni al presidente, ni a los diputados, ni a los senadores. Y por más que el presidente salga en la mañanera y diga una y otra vez que ya cumplió su compromiso y que ya puede ser juzgado como cualquier ciudadano, pues es mentira. Empecemos por explicarle al auditorio, Damián, en voz tuya, qué es el fuero. O sea, explícanos de entrada primero qué es el fuero constitucional y para qué sirve. Claro. ¿Por qué se puso? Es una protección que tienen los gobernantes. Normalmente, en este caso, presidente de la República, los gobernadores, la mayoría lo tienen, la han venido quitando en algunos estados, pero, y los legisladores, para que no se les pueda procesar penalmente en los mismos términos que un ciudadano. Es decir, te hago una investigación, te llevo con un juez. ¿Por qué se les ha dado esa protección? En teoría es para proteger el cargo. O sea, imagínate un diputado, un senador que está haciendo su labor de oposición, criticando a un gobierno, y pues el gobierno controla a la fiscalía, porque por más que dicen que es autónomo, pues no es autónomo. Pues los estados, entonces de repente, ah, andas muy bravo, diputado, no quieres votar tal tema, pues te abro una investigación, te amenazo con meterte a la cárcel. Entonces, la verdad de las cosas es que sí hace sentido que se tenga una protección para que no se pueda abusar. Y entonces, los representantes o los gobernantes tengan un desempeño adecuado. Que no se pueda intimidar al legislador. Ese es el objetivo, que no se pueda intimidar por medio del gobierno. Y a un gobernante que no esté distraído con esos temas. ¿Cuál es el problema? Que se abusó de él. O sea, ha habido para bajar y medio en la historia de esta política del país. Y entonces se generó un enojo ciudadano, diciendo, oye, ¿por qué no te puedo procesar si eres un ratero, pues, no? Entonces, se empezó a abusar. Ahora, ¿qué pasa con los crímenes, por ejemplo, homicidio culposo? ¿Algún otro crimen que pueda llegar a cometer un legislador? En el caso del diputado o el senador, le tienes que quitar primero ese fuero, digamos. Digo, sucedió con un, me acuerdo, un diputado de Morena que atropelló un cuate, ¿no? ¿Te acuerdas al principio de la administración? Y ya está, entiendo, en la cárcel, ¿no? Creo. Pero el presidente estaba todavía peor. No solo tenía una protección, sino que solo lo podías juzgar por traición a la patria y delitos graves del orden común. Entonces, ¿qué se hizo? Por eso, se ampliaron los delitos por los cuales se está pudiendo juzgar a un presidente, lo cual es bueno. Se sumó hechos de corrupción, se sumó delitos electorales, se sumó cualquier delito y se aprobó que para el presidente así se le puede juzgar y también para diputados senadores. Punto. Hasta ahí todo está bien. Lo que no es cierto es el engaño de decir que eso significa quitar el fuero. No, porque si tú quieres procesar al presidente con esta nueva reforma, no vas a ir al Ministerio Público. No lo van a procesar ante un juez. Tienes que denunciarlo ante la Cámara de Diputados. Esa Cámara de Diputados se dirige en acusador y denuncia ante el Senado de la República. Y el Senado se hace jurado. Entonces yo pregunto, ¿a poco un ciudadano común y corriente tiene esa protección? Eso no puede. No, no, por supuesto que no. Ahora, sí, vamos a poner su puesto. El presidente comete un delito electoral como los ha cometido, este presidente los ha cometido. Se le acusa ante la Cámara de Diputados, se le lleva ante la Cámara de Senadores. Vamos a suponer que no las tiene en la bolsa como las tiene y lo encuentran culpable. De ahí que se dicen, es culpable el presidente de un delito electoral y tendría que irse a la cárcel. ¿Qué pasa? O sea, tendría que irse a la fiscalía, la fiscalía entre en acción, en qué momento entre el Ministerio Público. El Senado toma la decisión basado en la legislación aplicable, que es la penal. Pero eso no va a pasar nunca. No, no, está claro que mientras el presidente tenga mayoría en cualquiera de las dos cámaras, no va a pasar nunca. En el caso de los diputados y senadores es distinto. Primero te quitan nada más la procedencia y ya te pueden juzgar, digamos, las autoridades. ¿Cuál es la solución real, hombre, a este asunto? Que no puedas estorbar, que no puedas abusar del fuero. Entonces, había una propuesta que ya se había aprobado, me tocó a mí como diputado, me acuerdo muy bien, que es, a ver, pues que el fuero no impida que te investiguen, que te investiguen. Y si un juez te encuentra culpable, pues ya te detienen. ¿Se puede abrir una investigación en contra del presidente e investigarlo? Investigarlo y si está culpable, pues ya deberían de apresar, igual a nosotros. Pero sí es cierto que no es sano que te pueda perseguir un gobernador, que te pueda perseguir el presidente porque dependen de él las fiscalías, no son autónomas. Pero bueno, yo a todo esto, Pedro, digo, a ver, yo voté a favor de que se ampliaran los delitos del presidente, voté a favor de que los diputados senadores también podamos ser procesados por todos los temas. Pero no engañen a la gente, pues son mentiras que se quitó el fuero. Existe todavía un procedimiento ante el Senado que es el fuero. Y no entiendo la necedad de andarle queriendo ver la cara a los mexicanos. Conmigo no cuenten para eso. Yo por eso ayer dije, es una simulación absoluta. Es más, dije, yo renuncio al Senado si me demuestran que se le puede procesar igualito que a cualquier ciudadano al presidente. Pues nadie me va a poder demostrar eso porque el procedimiento es diputados senadores. Y eso no es lo que le aplica a cualquier ciudadano. No, no, por supuesto que no. No, y eso, ese complique es en realidad el fuero constitucional. Porque anteriormente, vamos, ¿qué cambió? O sea, fuera del catálogo de delitos. Pero nada más, pero el procedimiento es el mismo. Está bien, ¿eh? No, no digo que esté mal. Está bien, pero no se quita el fuero porque no sea mentiroso. O sea, yo no digo que esté mal lo que se hizo. Se hizo bien ampliar el catálogo de delitos. Hiciste bien en votar a favor. Pero la cantaleta mediática que está siendo utilizada, está siendo utilizada para ponerle una medalla al presidente que no tiene. Eso es todo. Yo por eso le decía ayer, particularmente a la oposición, Pedro, que no nos dejemos usar, pues. O sea, hicieron todo un rollo para que pudiera salir a decir que se quitó el fuero cuando sabemos que no. Hasta el favor le hicieron de que lo nuestro, diputados senadores, fuera por separado para que esta ya salga y la de ustedes se vaya a la Cámara de Diputados, que la van a atorar y va a saber que al rato van a andar. O sea, yo ya me lo quité, quítense ustedes. O sea, es todo un rollo político. Y yo lo que digo es, ¿por qué la oposición le ayuda a que haga esas farsas? Yo prefiero decir, aquí está mi voto, pero yo a ti, mexicano, te aviso que esto es una farsa, es una simulación. No caigas en el engaño, hombre. Y me siento mejor conmigo mismo así. Eso es lo que pasó ayer, la verdad. Pues lamentable, ¿no? Yo digo, lo blanco, blanco, hombre. Lo negro, negro. ¿Para qué tanto brito estando solo tan pareja? Qué mejor cierre. Pues te agradezco mucho, Damián Cepeda. Gracias por aclararnos lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores. Y, por favor, le pedimos al público que lo tenga en cuenta cuando haga su voto, porque esto es, ahora sí que pura politiquería. Te agradezco, Damián. Te mando un abrazo, como siempre.